¿60? Si somos más de 4 personas, ¿sí? Hay personas que están allá, ¿sabes? Llegamos aquí 30 segundos ¿Qué más lo estoy pasando, hermano? ¿Lo estoy pasando? ¿Ha sonado? Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Estamos en el famoso cortijo jurado de Málaga, con el gran Urbex Málaga Tercer vídeo del día, bro Tercero, vamos ya, y a por más Esta es una zona que está encantada El cortijo jurado, construida a mediados del siglo XIX Por la poderosa familia Heredia Conocido como la casa más embrujada del país Se le atribuyen varios casos de desapariciones de chicas jóvenes Relacionadas con ritos sadánicos y tortura Ejecuciones de la guerra civil Y sus kilométricos sótanos utilizados como calabozos para prisioneros de guerra Son muchas las personas que afirman ver apariciones Oír gritos desgarradores Que interrumpían el silencio de la noche Secuestros de muchachas vírgenes Que supuestamente eran torturadas y cargaras Sus cuerpos nunca aparecieron Tanta actividad sobrenatural Ha provocado un interés en médiums E investigadores paranormales A experimentar dichas actividades Con sus propios ojos Hay alguien aquí con nosotros Y ahora Nos toca a nosotros Pues sí, estaría uno de los sitios más encantados de España Y vamos a intentar estar Está encantado de que entremos Vale Yo he dicho de sacar ya la GoPro Hacer la intro ya aquí Aunque sea la parte de detrás súper fea Porque Y él me ha contado que la última vez que vino Que fue hace mucho tiempo Le sonó la alarma Y tuvieron que salir por par Exactamente Entonces yo diría de dar una vuelta Y buscar otra alternativa, ¿no? Sí, sería lo suyo Pues... Vamos a ver A ver si tendrán las tetas ahora Está la entrada fácil Que es la del agujero Pero miradlo Que están José y Quiño ya Mirándose la escalada por ahí Dicen que así es muy sencillo Que no tiene gracia Así que no da Cuando a caray, chicos Que se rompa algo, tú O sea, que está... Escucha como un sonidillo Así de repente por la espalda Ha sonido de romper Bueno, bueno Vamos por la zona fácil, ¿no? Vamos Tío, verás tu cara no así Pero no mucho, pero no mucho Es que esto es madera, tío ¿Esto se puede hundir? Sí, sí Hay vigas de madera Madera que se vuelva Vale, no te dejes caer, Tony No te dejes caer, no te dejes caer Vale, déjame Vale, chavales Resulta que eso está muy hueco por debajo Así que Urbex que tiene experiencia en esto Dice que es mejor rodear Que donde están las vigas Y así corremos menos peligro Vale, vamos separados Vamos a ir separados Vamos No, María, María María, María, María Doni, qué cojo nos haces, tío José, si se mata se saca un temazo Claro, pero los demás no Estoy explorando Hay personas asustadas ya, ¿sabes? Y vamos aquí 30 segundos Ah, coño, que esto está encantado No me acordaba Oh, tíos Vamos a hacer una jugada maestra Vamos a ir primero para arriba Porque yo es que estuve aquí hace muchos años con el Maña Quien sepa que en el Maña Dejen un comentario, por favor Ese es real Y vamos a ir primero para arriba Porque para abajo había un senso de movimiento Y puede sonar una alarma Entonces queremos ver algo antes de que nos podamos ir corriendo Aunque si sonar la alarma vamos a entrar también En plan, digo por los túneos Oye, tiembra muchísimo todo, ¿eh? Bueno, chavales, ya empieza la salsota Y es que Quiño va a hacer el reto de bajar y luego ver cómo subir Porque sí, porque le apetece ¡Dios! Oye, pero luego para subir, ¿qué? Ojito, ¿eh? Dorado, aunque no se vea nada Es que Quiño subió así sin venir a cuento Se bajó como nos fuimos unas escaleras Bueno, ya tenemos dos elementos de la escuadra ahí abajo ¡Un trofeo! ¡Espérate, es útil! ¿Cómo que un trofeo? ¡El trofeo! ¡Cuidado, chicos! ¡Llanza, lanza! Cuidado, 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 cuidado ¡Ole! El trofeo de bajar y no poder subir, chavales ¡Qué cipollos! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala! ¡Qué tumbado! Mi colega en la cara Sí, de flea, sí, de flea Vamos a hacer la subida en pop Para que lo vayan en primera persona ¡Haz, Diosito! Es lo que sentimos nosotros Siendo los ganadores De la subida sin bajada La bajada sin subida Da igual, cuyo Chavales, voy a subir hasta arriba Desde abajo hasta arriba ¿Ha escuchado eso, José? Yo creo que yo no En A ¿En serio? Sí Sí, 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 sí Nada, aquí veníamos a pasar miedo, ¿sabes? Pero de repente mis colegas quieren hacer escalada O sea, vamos a pasar miedo Pero de vértigo, ¿sabes? Al final En vez de fantasmito y cosas de esas Silbando Chavales, el queño va a hacer una verdadera locura Por favor, no imitéis esto en vuestras casas En vuestras ciudades, donde sea Y el queño tiene muchas experiencias escalando Está muy fuerte Pero aún así Yo la misma Tengo miedo O sea, yo paso mucho a miedo Viendo a terceras personas Que haciéndolo yo mismo ¿Estás, Quiñonero? Sí Venga, bro Ve con cuidado, tío Tío, qué rápido sube, cabrón Qué mal lo estoy pasando No estoy llegando ni bien de cómo lo estoy pasando de mal, tío Qué mal lo estoy pasando, hermano Lo estoy pasando Ya está Ya está, qué hijo de puta Qué hijo de puta lo que acabas de hacer, tío Míralo, míralo Qué sencillo La noche se te ha cuidado, Quiñonero Encima te ha cuidado Arriba alto Creo que estoy consciente de la altura que está ahora mismo el Quiñon Hermano, lo estoy pasando mal de corazón Bien, bien, bien Dios, tus huevos Hermano La verdad que siempre digo el tema Que siempre han pasado muchas aventuras Y muchas liadas Y que en todos los videos se lian Pero de verdad Que cada vez Hasta yo mismo me sorprendo A más de mis compañeros Tú qué escalas ¿Qué opinas de esto? Me gusta, me gusta Es una escalada muy buena Es que pensad Que la parte esa Que está redonda No engancha bien Y la mano hace así Como que te caes para atrás Hay que echarle unos huevos A esa parte sobre todo, tío Días de a días, tío Ahora que veislo bajando Ahora, eh ¿Qué ven los comparteros? Ahora de repente, claro Caen 20 mierdas Por ahí abajo Hay un túnel muy, muy pequeño Que yo creo que solo se cabe agachado Vamos Dios, qué puto mal rollo Que el túnel Hermano, eh Así en parte es que es súper agachadito La iglesia está aquí sur ¿Qué iglesia? ¿Adentro? Mirad la iglesia y mirad el cazo de buquete que hay ahí, tío Creo que son los túneles Pero mira, José, cuando se va en equilibrio Me haces tan fijos, eh Uy, qué ruido más feo ha hecho eso ¿Ha crujido? Ha hecho un ruido muy feo Con la vela y todo Dejaste de volver Sí, como si te estoy sintiendo yo algo Pues no, no vuelves Hermano, llegáis y ven un contoso de la encendida Claro, me había doblado, loco Ay Vámonos Túneles que están aquí a la derecha José estuvo aquí y dice que le suena alarma por aquí Ahí fue donde me pito Mirad que ya hay unas caderas Parece que aquí estaban los sensores y cada quien lo ha roto Yo llevo desde que José ha hecho el alarma En plan, típico momento de película de miedo Que estás entrando el screamer En plan, que vaya, que vaya A mí me pito por aquí Ahí, ahí Hay un sensor O sea, tenemos enfrente el sensor que le pito a José, ¿no? ¿Se ve en la cámara? Sí, ¿no? Vale, entonces evitamos el sensor de movimiento Y bajamos por el otro lado Vamos Vamos Bajo yo primero, venga Vale, Curves, vete el segundo con el juego No, aquí sentía rayasta Sin salida Mira, un poco para allá Mira, tío, me da un mal rollo Este es el techo que se puede hundir, ¿no? Sí Vale, perfecto Claro, es que está bastante nuevo, ¿no? Sí, sí, son nuevas Lo restauraron entero Lo iban a convertir en un hotel Pero pararon la obra Por un accidente de los trabajadores Pues lo viste Uff Hay nada más que verlas por todo Aquí tengo otra velita Aquí hacen rituales satánicos y cosas Y a punta pala, ¿no? Pero es que mira dónde está, tío Esto es una chimenea, ¿no? Sí, tiene toda la pinta ¿Qué hora de la chimenea es esto, no? También tiene toda la pinta No, no, no me mareéis Yo paso Ya tuve suficiente con la cárcel Venga, va Si llegamos a 25.000 likes Por 25.000 Ni de coña por 25.000 Por 25.000 Venga, es por 60 60 Si somos más de 4 personas, sí En el sótano Pero dos personas no, hermano Si venimos a hacer 24 horas, ¿te apuntas? ¿Yo? Sí Ya somos 3 Vale, si venimos más de 4, sí Es que, hermano Lo de la cárcel de José y mío Fue muy traumático Porque si somos dos Con que uno se traume Y el otro también Claro, es paranoia colectiva ya Vaya cómo llega eso, hermano De día Y pues yo que si no le da tiempo a pasar miedo No, esto de noche Nos cagamos dos encima, ¿eh? Eso seguro Imagínate cerrar los ojos aquí de noche, ¿sabes? Hermano, hace un montón de viento Un montón de palomas La urubia al lado O sea ¿Trabaja bien? La tina araña ¡La tina araña! Pero si es una catacumba ¡Mira la entrada! ¡Mira la entrada! ¡Sai, seis, seis! Mira, este es donde estábamos Juntos del equilibrio antes O sea, que estamos debajo de la capilla, ¿no? Estamos, Survex y yo Hablando que, mirad esto Han hecho reformas recientemente Y aquí había túneles Creímos tan como sellados O sea, que han hecho reformas Y como este es un sitio muy famoso de España Es un sitio paranormal Es normal que hayan querido venir Chaparlo todo Y que la gente no corra peligro No sé cuál es más Y claro, yo nunca había entrado Y tenía muchas ganas Pero aquí no está todo, todo chapado Así que vamos a intentar buscar un poco más los túneles A ver si hay alguna salida Lo que sea Pero tiene pinta De que no vamos a pasar mucho miedo Porque los túneles no van a estar Pero vamos a intentarlo Por lo menos ya que estamos aquí Que aquí, aunque sea de día Aquí no hay ningún tipo de luz ¿Dónde estaba eso? Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal? Está roto, tío Sí, está reventado Está reventado Sí, está reventado Ha sonado Sí Ha sonado, ha sonado Ha sonado Ha sonado Ha sonado Ha sonado Calla, ¿quién? Vale, chavales Ha sonado el sensor de movimiento Yo pensé que iba a ser una pedazo de alarma y copón Pero ha sonado Así que eso, que avise la policía directamente Y para acá, ¿no? Vámonos ya Vale, José ha tomado la decisión De, aunque le haya pillado el sensor de movimiento De quedarse dentro buscando los túneles Yo prefiero que no haya follones Así que volvemos al coche ya Es probable que vayan a dar la vuelta Bueno, chavales Lo que al principio tampoco hemos ido muy asustados Porque me había entendido que era una alarma súper fuerte Que te dejaba sordo Era una alarma tranquilita Pero ha sonado la alarma Y yo, pues me he rayado Porque evidentemente la alarma avisa a la policía La policía viene y venga, vámonos Pero es que justo cuando estábamos en la puerta Ha vuelto a sonar mucho más fuerte De hecho es que ni hemos grabado otro ni nada Hemos salido por patas Y ya que estamos en la autovía Lejos he dicho Venga, vamos a decir que el vídeo se ha terminado Hay que decir que no hemos explorado Todo lo que queríamos Todos los túneles de las torturas Y todo eso Todo lo macabro Pero porque estaba tapeado Parece ser que venía muchísima gente aquí Y han tenido que poner una solución a eso Lo cual veo muy lógico Si llegan los 60.000 me gusta Ahora vemos 24 horas allí Que no quiero que llegue en absoluto Mentiroso No, no, te prometo que no, eh Te lo digo muy seriamente Y recordad que la mejor forma De apoyar al canal Conseguir la ropa en línea de recta Tan chula como todas las nuevas Todos los pantalones cortos picolos Sudadera picolos La super oferta de 12 pulseras por 10 euros Hay muchísimas cosas Camisetas por 9,99 Échale un vistacillo Que el mío es 24 horas Ya, veis todas nuestras redes sociales En la descripción También el canal de Urbex Marga Que muchas gracias tío Vaya, tita, llevamos Y ahora mismo Ahora otra horita de coche Y vamos a otro sitio abandonado más O sea, no paramos Suscríbete para ver todos estos vídeos Y vemos en el próximo Si yo te veo Me vuelvo loco Cuando te toco Estoy un poco menos roto No eres perfecta Y yo me equivoco Por eso siempre va a haber algo Entre nosotros Baby Tú eres lo que quiero Para mí Contigo no me sale fingir No eres perfecta 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 No eres perfecta